Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado click al video. Les voy a dejar aquí en pantalla cómo me pueden encontrar en todas las redes sociales y algo súper importante, que todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Y pues nada, vamos a comenzar rápidamente. ¡Gracias por ver el video! Estuve abriendo, como pueden ver, no me podía contener para ver los productos, pero también quería verificar que todo me llegara en buen estado y los siete productos que pues cada mes nos mandan. Pero sí, mis amores, todo llegó en excelentes condiciones. Esta cajita de suscripción tú la puedes adquirir desde la página oficial de Chula o en su aplicación, que es Chula App. Yo solamente tengo la aplicación y ahí pues yo prácticamente pues ahí me registré, hice mi cuenta, puse mi tarjeta y pues todo ese rollo, ¿ok? Esta cajita, mis amores, te va a llegar hasta la puerta de tu casa una vez al mes, como ya les digo, es mensual. Te van a estar mandando siete productos tamaño original, no mini, obviamente de la marca Beauty Creations. Te pueden mandar ahora sí que de todas las categorías y lo que me está gustando que últimamente están mandando los nuevos lanzamientos de la marca. Y si tú tienes alguna duda sobre esta suscripción mensual, déjamelo en comentarios y yo voy a pasar a contestarte y si está a mi alcance, pues te voy a ayudar, ¿ok? Así que paso a leerlos y pues bueno, mis amores, vamos a estar viendo los siete productos que nos mandaron en este mes de octubre, que están de lujo. Y pues bueno, vamos a abrir la cajita, se destapa por aquí y de primera instancia me voy a hacer un poquito de lado para que entre en cuadro, pues la cajita. Dice por aquí, let's do makeup volumen 2, creo que esa colección fue de unas chicas, si no me equivoco, les dejo en pantalla esa colección, ¿ok? Porque yo desconozco esta colección, no me acuerdo ahorita de momento cuál fue. Y pues bueno, así es como se ve, vean ahí está la tapita, así es como llegan los productos. Y lo que me gusta que en cada mes mandan este plastiquito protector para, pues ahora sí que para proteger los productos, para que te lleguen en buen estado, ¿ok? Y pues bueno, ahí está la cajita, súper bonita. Ay, ¿qué tenemos ya? Una, dos, tres, cuatro, cinco, esta es la sexta. Oh my God, mis amores, tengo desde que salió esta suscripción, no me he perdido ninguna. Y estoy súper satisfecha con esta suscripción. Ay, déjenme ponerla por acá porque la cajita sí está un poquito estorbosa. Me traje un banquito y aquí la puse a un costado. Ok, mis amores, y pues bueno, vamos a ver los siete productos que nos mandaron. El primer producto, mis amores, como están viendo, oh my God, qué padre que nos estuvieron mandando esta cosmetiquera. Está bellísima y se siente al tacto de buena calidad, resistente, se ve que está muy bien cocidita. De muy buena calidad, ¿ok? Aquí trae una etiqueta que dice Beauty Corrections, Hongyu Beauty, creo que así se pronuncia. Y las redes sociales de la marca. El color es como un rosita muy clarito. Vean, aquí tiene su etiqueta, Beauty Corrections, muy bonita. Aquí trae un cierre. Ay, miren, aquí también en el cierre trae un corazoncito. Espero que sí se vea en el video. Ay, no, está divina. Y del tamaño está ni muy chica ni muy grande. Está como que mediana. Y esta la puedes llevar, no sé, en tu maleta, en tu bolsa, en tu carro. Y, pues, puedes guardar, no precisamente cosméticos. Le puedes dar el uso que tú quieras y, pues, va a estar muy bien, ¿ok? Vean, de agarradera solamente trae esta de por aquí. Y, pues, está excelente. Ya te la llevas así. No tiene bolsitas aquí afuera. No, mis amores. Toda lisa. Y, pues, bueno, vamos a abrir para ver cómo es que viene por dentro. El cierre abrió muy bien. O sea, atoró. Y es así como se ve por dentro, mis amores. Trae, este, un forro. También se siente la telita resistente. Aquí trae una bolsita, como pueden ver, vean. Aquí puedes guardar, no sé, tu teléfono, lo que tú quieras. Y, pues, así es, vean. Como les digo, del tamaño sí está, pues, mediana. Porque yo tengo unas más grandes. Entonces, a mí se me hace mediana y muy práctica, ¿ok? Vean el corazoncito. Súper lindo. A ver, vamos a cerrarle. Vean. No se atoró para nada. Muy bien esta cosmetiquera. 10 de 10. Ay, no, sí. Ahorita voy a sacarlo, lo que tengo en mi bolsa. Y voy a echar esta, mis amores. Obviamente, sí. El segundo producto es esta hermosa paletita de iluminadores de esta colección. Yo solamente tenía la paleta de sombras. Venía como en, de ese material, como si fuera lata, latita. Pero esa paletita la regalé, mis amores. Sí me gustaba muchísimo. Desconozco qué tal salen estos iluminadores. Gracias a Dios, esta, pues, nunca la tuve en mi colección de maquillaje. Y, pues, bueno, gracias a Chula, pues, ya la tengo. Esta se llama Sweet Glow. Vean el empaque, qué bonito, lleno de dulcecitos. Ay, no, se me antojó una nieve con chocolatito. Y, pues, bueno. Por atrás viene así de esta manera. Aquí viene toda la información sobre, pues, el producto. Dice que una vez abierto dura 24 meses. Es fuera de crueldad animal. Los ingredientes, redes sociales, etc. ¿Ok? Y, pues, bueno, vamos a abrirla. Era del otro lado. Y, sí, esta paletita es igual del material que la paleta de sombras. De ese material como de lata. Creo que viene exactamente igual la funda y la paletita. Vean el mismo diseño. Ay, qué bonita paleta. Me encanta. Me encanta. Por atrás viene esta información, Beauty Correction, Sweet Glow y la página web de Beauty. Y, pues, bueno, vamos a abrirla. Ay, qué bonita está. Trae un espejito, como pueden ver, vean. Y esta paletita solamente trae tres tonos de iluminadores. Este se ve como amarillito, clarito, azul y este más rosadito. Ok, vamos a pasar a hacerle un swatch a los tres. Este de por aquí se llama Sundae. Creo que así se pronuncia. ¡Guau! ¡Qué pigmentación! Y, aparte, que me gusta a mí casi meterle el dedo a las paletas, a las cosas. Vamos con el siguiente. Este azulito, Cotton Candy. Me da un poquito de cuscús el azulito. Como que del iluminador este, no sé. Y ya, por último, vamos con este rosita que se llama Cupcake. De primera estancia, al tacto, se sienten cremositos. Vean, ahí están los tres colores. Muy bonitos. Y voy a pasar a hacer aquí el swatch. Ok, vean. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Los dejen paso a limpiarme mis deditos porque no quiero mancharme mi saquito que traigo hoy. Y, pues, bueno. Me llama la atención este clarito de aquí. Este sí lo usaría de iluminador. El azul, me da un poquito de miedo utilizarlo. Más bien ese lo utilizaría como sombra. Este rosita, este sí lo utilizaría como iluminador. Ya saben que yo a veces me aloco y sí me ando poniendo colores de iluminador. Azul, morado, rosa. Sí, pero como que este azul, la verdad, no creo. No creo. Pero están muy bonitos los tres tonos y pigmentados, si vean. Y saben que siento que no tienen tanto reflejo, tanto glow. De primera instancia es lo que veo, ¿ok? Como que esta paletita, no sé qué tiempo salió. Creo que ya tiene sus años. Pero sí, los iluminadores de hoy en día de Beauty están de impacto duocromático. Te dejan un iluminador impactante. No sé, como el que traigo ahorita de la paletita de My Little Pony. Vean, no lo siento tan encendido como este que traigo ahorita. Pero bueno, vamos a ver qué tal ya, pues, cómo se ve en la carita ya aplicado, ¿ok? Y pues bueno, ahí está. Esta paletita, pues sí. 10 de 10, vean. El tercer producto es este rubor líquido. El de los nuevos, mis amores. Es lo que les decía al inicio del video. En cada cajita nos están mandando un nuevo lanzamiento. Para este mes estaba por llegarnos un rubor o contorno. No sé si recuerden o sabían que sacaron rubores, contorno e iluminadores. Y rogaba, mis amores, que me llegara el contorno, pero pues no me llegó. Y pues bueno, me estuvo llegando este ruborcito, pero también temorosa, porque yo ya tengo este de por acá y dije, ojalá y no me manden, o sea, un rubor, pues está bien. Pero ojalá y no me lo manden repetido. Y pues bueno, este que yo ya tenía, este es en el tono Pink Select. Como pueden ver, es un rosa eléctrico, muy vibrante, como rosa chicle, así. Este se me hace más tranqui. Este es en el tono Rosy Reset, Rosy Reset, así se escribe, ¿ok? Y pues bueno, es este de por aquí. Como les digo, sí es un rosa más tranquilito que el anterior. Y pues bueno, vamos a sacarlo. Ay, no. Y fíjense que no me desagrada que me hayan mandado otro rubor de estos. Y es que a mí me gustan mucho, mis amores. Me gustan mucho los rubores. Y últimamente me están gustando los rubores líquidos. Y pues en este formato me gusta, me gusta. Y pues bueno, viene así de esta manera el empaque, muy bonito, vean. Aquí se asoma el colorcito. Y pues sí, se destapa por aquí. Y estos traen esta esponjita. Ay, se siente súper suavecita. Sí. Y pues bueno, aquí tiene como un segurito, mis amores, para abrir y cerrar, ¿ok? Voy a girarle. Ok, vean, se estuvo levantando esta cosita. Voy a cerrar y se vuelve a cerrar aquí, ¿ok? Voy a hacer un poquito de presión para que salga el producto. Vean, ahí ya está saliendo. Sí, sí, este rosa es más tranqui que el que yo ya tenía. Y pues bueno, voy a ponerle aquí el swatch. Ay, qué bonito color rosita. Se parece mucho al tono de mi saquito. Miren, déjenles, déjenme, vuelvo a cerrarle para que ya no salga producto. Déjenme hacerle un swatch a este otro que yo ya tenía para que vean la diferencia de tonalidades. Vean. Sí, desde ya, desde aquí se ve ya el producto, el color más intenso. Voy a hacer un poquito de presión. Ahí ya salió. Vean. No, nada que ver. Ay, no. Paso a cerrarle para que ya no salga producto. Sí, vean. Este que yo ya tenía se ve súper eléctrico. Un rosa, pues muy vibrante, muy bonito. Y sí, este nuevo, ay, siento que me mancho. Este nuevo, pues sí me gustó. Es como un rosa coralito, si no me equivoco. O si lo describo bien. Sí, algo ya más tranqui, algo más discreto. Pero sí. Ay, no, ya me imagino qué tal se va a ver este en mis mejillas. 10 de 10. O fíjense que hasta podemos mezclarlo. A ver qué efecto nos da. No sé. Pero sí, qué bueno que me mandaron este. Y pues no repetido. El cuarto producto es este fijador de maquillaje de la colección Let's Do Makeup Vol. 2. Como les digo, de momento, sorry, mis amores. Una disculpa que no ubico muy bien cuál sea esta colección. No me acuerdo. Pero según yo, fue de unas chicas, ¿no? Pero, bueno, de igual manera les dejo en pantalla la imagen. Pero, bueno, de esa colección Let's Do Makeup nos estuvieron mandando, pues, este y otro producto de esa colección. Y, pues, bueno, este es un fijador de maquillaje. Vean qué bonito el empaque con las letritas moraditas metálicas. Vean, aquí viene que contiene vitamina E, eucalyptus, algo así. Viene en inglés. Alcohol free, fuera de, libre de alcohol. Y vamos a ver qué dice atrás. Pero sí, ay, todo está en inglés, mis amores. Necesito buscar la información en español o traducirlo para darles bien el dato. Pero sí, es un fijador de maquillaje y se ve súper elegante, mis amores. Desde ya, el empaque se ve elegante y está pesado. Ah, miren, aquí tiene el corazoncito de Beuric Rations. Espero que se vea. Y, pues, bueno, vamos a abrirlo. Ay, no. Divino este empaque. Vean nada más. Oh, my God. Está pesado, mis amores. Qué bonito empaque. Se ve súper de alta calidad, de alta gama. Se ve súper elegante, súper nice. Vean. Le voy a dar la vuelta. Aquí viene información, pero las letritas están bien pequeñitas y en blanco. No veo, mis amores. Acá trae este corazoncito de la marca, el logo, su etiqueta. Este se llama Locked In, pero bueno. También aquí dice que una vez abierto dura 12 meses y contiene 100 mililitros. Con razón está algo pesadito. Y, pues, bueno, se destapa de aquí. Y vean, así es como viene el dispensador. Vamos a ver cómo es la bruma. Voy a hacer presión. Ay, oh, my God. Huele divino. Voy a aplicarme poquito. Ay, huele como a rosas. Ay, súper agradable, mis amores. Qué agradable. Sí. Y, pues, bueno, desconozco si este fijador, pues, sí me vaya a fijar. Y si vaya a ser que me dure mucho tiempo el maquillaje, no lo sé. Ya cuando lo estemos probando, para el siguiente tutorial vamos a probar todos los productos. Vamos a ver ahí qué tal. Ajá, le iba a abrir aquí, pero no, no abre, mis amores. No sé por qué, pero bueno. Así es como se ve este producto. Miren, este es el segundo producto de esta misma colección. Let's do makeup volumen 2 por Beuric Rations. Son estas hermosas pestañitas súper mega bonitas. Aquí viene el modelo Rushing Out. Creo que así se pronuncia. Ay, qué bonito empaque. Todo en gris. Todo se ve súper glamuroso. Y, pues, bueno, aquí atrás tiene también más descripción. Faux Mink Lashes, que es fuera de crueldad animal. Y este producto, el material, mejor dicho, es reciclable. Vean qué bonito empaque. Las pestañitas no se digan. Aquí trae esta cintita. Le jalamos y salen las pestañitas postizas. A ver, déjenme tocarlas a ver qué tal se sienten los pelitos. Se sienten como otras que yo tengo de Beauty. Se sienten, se sienten suavecitas. No se sienten tan firmes. Estas pestañas no se ven brillosas como muy falsas. O sea, obviamente son falsas, pero no muy, ay, ¿cómo les diría la palabra? Pues sí, mis amores. Estas pestañas que se ven a veces muy brillosas y luego, luego tú dices, ay, son chafas. No, estas no, mis amores. No se les ve brillo. Se sienten de buena calidad, perdón. La tirita se ve súper delgadita. Y lo que me gusta es que están como que muy greñuditas. Se ven rizadas. Sí, ya vamos a ver qué tal se ven en los ojitos con un maquillaje. Y pues bueno, aquí está. Ay, qué bueno que me mandaron pestañitas. Que de hecho yo ya tengo, ya tengo varias de Beauty, mis amores. Y pues bueno, ya una más a la colección. Este producto es el 1, 2, 3, 4, el quinto, mis amores. Ya nada más faltan, pues, dos. Vamos a ver cuáles son. El sexto producto es este hermoso lápiz. Es Plumping Lip Liner. Este es en el tono, aquí dice, Mid Trapeth. Así se escribe. De igual manera, les dejo los tonos en pantalla, ¿ok? Qué bonito empaque, mis amores. Todo rosita con los labios cafecitos. Vean. Ahí viene toda la descripción. De estos, cuando salieron, yo sí tuve uno. Pero me lo acabé súper rápido. No me duró casi nada. Pero no sé por qué nunca me compré un lapicito. No sé. Como que no me llamó mucho la atención en ese momento. Y pues bueno. Dice aquí, efecto luminoso a prueba de transferencia. Larga duración. Y fíjense que me gusta mucho que Beauty Curations en sus empaques pongan, pues, dos idiomas. Español, inglés. Y eso me gusta, mis amores. Eso me gusta. Dice que es fuera de crueldad animal. Una vez abierto dura el lapicito seis meses. Y pues bueno. Aquí viene el tono. Y vamos a sacarlo. Por acá. Ay no. Qué bonitos empaques. Ay sí. Vean. Este es el lapicito. Súper bonito. Dice. Dice Beauty Curations. Plupin Lip Liner. Plup y put. Creo que así se pronuncia. En el tono mid trapped. Y pues sí. Vean. Es así. Cafecito. Súper bonito. Y pues vamos a destaparlo. A ver qué tal. Vean. Ahí se asoma el colorcito cafecito. A ver. Voy a picarle un poquito aquí abajo para que salga el producto. Vamos a pasar a hacerle un swatch. Ay qué bonito color. Cafecito. Cafecito. Vean. Muy bonito. Muy combinable. Siento que con este lapicito se puede adaptar muy bien a cualquier labial que vaya a utilizar. Creo que sí tiene un aroma como a chocolate. Sí. Creo que sí mis amores. Sí. Ya. Ya lo olí más aquí en la manita. También tengo entendido que estos lápiz tienen. Dan esa picazón para hacerte los labios más hinchaditos. Y pues de momento no siento algún picor. Ok. No sé si tenga este lápiz eso. Pero creo que sí. Si no me equivoco. Y pues bueno. Ahí está. Este hermoso lapicito. 10 de 10. Y ahora vamos a pasar con el último producto de nuestra cajita. Que siento yo que es la protagonista de esta caja. Déjenles muestro. Guau. Mis amores. Vean qué bonita paleta de sombras. Está divina y está grande. Mis amores. Gracias a Dios. Yo no tengo esta paletita en mi colección de paleta de sombras. No. Y ustedes saben que la mayoría de mis paletas de sombras son de Beauty Correction. Y pues esta paletita no la tengo. Esta se llama Ruin Master Eyeshadow Palette. The show must go on. Vean qué bonita la mujercita que aparece aquí. Ay no me encanta el empaque. Por atrás viene así de esta manera. Vienen los mismos datos. Ingredientes. El sello de que es totalmente original. Redes sociales. Una vez abierto dura 24 meses. El producto es reciclable. Y aquí vienen los... ¿Cuántos traen? 35 colores. Mis amores. Vean. Y surtido rico. Oh my God. Y pues bueno. Vamos a abrirla. Esta paleta mis amores venía en la cajita con ese plástico de burbujita. Ok. Nada más que yo se lo retiré para no entretenerme tanto pues en el video. Pero si cuando mandan paletas siempre las mandan con burbujita. Y pues bueno. Es exactamente lo mismo que la funda. Vean. Ay no me encanta el diseño mis amores. Y de estas paletas que sacaron. Desconozco cuántas. Pero yo nunca compré alguna. Porque no sé. Y pues bueno. Así es como se ve. Vamos a abrirla. Ay sí. Vean. Trae aquí su plástico. Ay. Pensé que sí me iba a caer. El plástico protecto. Lo voy a dejar por acá. Como pueden ver. Trae ese espejito redondo. Qué bonito diseño. Es el circo. Evidentemente. Sí. Ay no me encanta mis amores. Y pues bueno. Aquí están los 35 colores. Ay no. Me encanta la paletita. Lo que me gusta. Que trae varios. Con brillitos. Vean. Este del medio. Este brillosito. Este también. Este también. Estos dos. El rojo. Este rojo me llamó la atención ahorita. Para hacer maquillajes para navidad. Que ya prontito se vienen. Vean. Es una paleta que le puede sacar mucho provecho. Puedes hacer looks sencillos. Dramáticos. Glamurosos. También puedes hacer con ella maquillajes. Ya más atrevidos. No sé. Como que más elaborados. Poniéndole pues brillos. Este rosa me encanta. Este naranjita de por aquí. El murado. Mis amores. A ver. Vamos a pasar a hacerle swatch. Déjenme ver si puedo voltearle la tapita. Porque también está un poquito estorbosa. Vean. Ya le di la vuelta. Ok. Déjenme hacerme la manguita. Más para abajo. Para poner ahí los swatch. Ay no. Desde ya me está hablando este brillito de aquí. Ay. Qué bonito. El del medio. Sí. Ay. Se siente cremosito. Este morado. Obviamente. ¿Dónde está el rosa? El rosa. El rosa pink. Oh my God. Vean qué bonito. ¿Cuál es este? ¿Cuál fue este? Ah. Este de aquí. Me falta uno. Me falta uno. A ver. Este azul de por acá. Que tiene una estrellita. Wow. Mis amores. Vean qué bonito los colores. Desde que los vi en la paleta. Estos dos tonos. Me hicieron mucho ruido. Y pues bueno. Vamos a ver qué tal se ven aquí. Ahí está. Uno. Dos. Wow. Vean qué potencia. El rosa. Me mató el rosa. Mi color favorito. Vean qué belleza. Mis amores. Oh my God. Y fíjense que hasta estos cinco colores que escogí ahorita. Como que hacen buena combinación. ¿No? Para hacer un maquillaje. No sé. Muy colorido. Y con estos metálicos. Wow. Este se ve como duocromático. Se ve entre morado, plata, azul, blanquito. Este también se ve verde, gris, azul. Azul. Plata. Ay no. Me encantó. Me encantó. Vean nada más. Ay qué bueno mis amores. De hecho. Desde que yo tengo esta suscripción. ¿Qué fue que nos mandaron? Me mandaron la paleta de Tiana. De Elsa. Esta. La de ahorita. Del circo. Y creo que sí. Creo que sí. Solamente esas tres. Y vean. De hecho. Me estoy cuajando. Ahora sí. Como yo digo. Me estoy cuajando de maquillaje. Vean. Ay no. Este color. Mis amores. Este me latió. Voy a hacer un maquillaje. Utilizando estos dos. Y pues bueno. Aquí está la paletita. Muy bonita. Obviamente. Como siempre. La calidad. De Beauty Corrections. 10 de 10. Dejen agarrarla bien. Vean. La calidad. De sus paletas. Son excelentes. Yo no tengo ningún problema. Con sus paletas de sombras. Mis amores. No. Ninguna. Ninguna. Yo feliz. Y encantada de la vida. Vean. Ahí está. Esta belleza. Y fíjense. Nada más agarramos 5. Ay no. Muy bien. Muy bien. Ay no. Estoy emocionada. Me siento así. Como una chiquilla. De tres años. Con juguete nuevo. Así me siento ahorita. Ay no. Me encantó. Y pues bueno. Mis amores. Aquí están ya. Los siete productos. La paletita. El fijador de maquillaje. El lapicito. Que me gustó mucho. El tono. Aquí está. Ay. Las pestañitas. Mis amores. El empaque divino. Súper glamuroso. Y el diseño de las pestañas. Me gusta. Vamos a ver. Qué tal se me ven. En mis ojitos. Súper encantada. Enamorada. De este nuevo rubor. Uno más a mi colección. 10 de 10. Ya vamos a ver. Qué tal se ven. En mis mejillas. Esta paletita. De iluminadores. Como les digo. El tono azul. No. No creo utilizarlo. Como iluminador. Pero. Pues no sé. Lo podemos utilizar. Como sombra. No pasa nada. O saben. A lo mejor. Para probarlo. Si lo utilizamos. Como iluminador. Y a lo mejor. Hasta me gusta. Verdad. No se sabe. Y bueno. Ya por último. La cosmetiquera. 10 de 10. Como les digo. Ahorita. Voy a sacar. Todas mis chivas. Las que traigo ahí. En la bolsa. Y voy a meter esta. Esta belleza. Déjenme en comentarios. Mis amores. Cuál producto. Fue su favorito. Platíquenme también. Si ustedes ya tienen. Alguno de estos. Y qué tal les fue. Ok. Yo paso. A contestarles. Y recuerden. Que para mi próximo. Tutorial de maquillaje. Vamos a estar utilizando. Claro que sí. Los 7 productos. De nuestra cajita. De chula box. De este mes. De octubre. Ok. Y como les digo. Siempre al final del video. Si les gustó. Los invito. A que me dejen. Su huellita de amor. Y déjenme en la parte de abajo. Sus comentarios. Que yo voy a pasar. A contestarles. Y a dejarles. Muchos corazoncitos. Y súper importante. Les dejo. En la cajita de descripción. Abajo del video. Ya aquí en la pantalla. Ahí les dejo. Mis redes sociales. Recuerden. Que tengo. Facebook. Instagram. Y TikTok. Todos son bienvenidos. Por allá. Y pues ya saben. Que aquí. Con su amiga Brenda. Será hasta la próxima. Ok. Bye.